Bueno pues llegamos Y vamos a ir a ver Pase adelante Si la bicicleta o tocador Ah si aquí hay las dos clases Andamos buscando tocadores Si Gracias Ah hay sillones también aquí Como? Vamos a ir a ver A ver cual es Pero esos son como para maquillar Ajá así como aquel Oh bueno Gracias Vamos a ver esto Es como para hacer tarea Si Eso viene todo incluido Solo sería el escritorio Oh y la silla La silla de tapar Es marketing entonces Solo la silla vale $1,035 Solo la silla No bueno es caro Pero aquí está el primero ¿Vale $1,000 o $1,000? Que vale $1,145 Que tiene Vamos a ver Más que todo esto No es como para No es para ropa Oste No Los que si son para ropa Serían los que van a entrar Vamos a ver este Si son como para Si son como para Esta tiene su Mi madre va a enamorar Se vino Se enamoró Se enamoró Ala $4,000 vale eso $4,000 $4,853 El que es para ropa Es ese dice Y ese que precio tiene Ese es el pan en 1877 En 1877 Y de que madera es Este es de madera Contrida No es 100% madera Ah es como veros Es el que tenemos que hacer Es el Vamos a ver Porque roperos Roperos allá hay De pura madera De pura madera Pero paz siempre Como Como Si así es Agarró fuego Me salieron Como chibolitas Entonces Este Pues Debería roper Y Si 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 A ver Que me gustos el escritorio Están bonita Ahi si da Da gana de hacer tarea Vale Echa Vamos a ver y ese que trae una licuadora de gratis o la que está afuera 3 mil vale ese tambien si, solo que la de abajo es de madera yo voy aparte de aca y de ahí ya ya también es esta es de madera no? igual es? no igual, las de madera son las que le gustan ah, las que hay asi si, esas son las mas caras pero a usted le gusta esa? a mi se me hace mas bonita que ella ah no el color me gusta esto como? cuando hay niños pequeños es el que lo cuidan si este tiene una base este como de brillo que protege a la hora de que le pongan un ratito de agua siempre se le repone la licuadora ah no pero tarda un poquito mas porque esta parte es como si fuera de plástico si le pone caliente no, si le pone vidrio encima asi como tiene la Mari y su mesa asi como la de Pablo le pusieron un vidrio ahi si esta en la calle es cierto siéntese a ver usted diga que va a ser suya y Marichuy solo esas las que están ahí tienen a ver vamos a ver el ropero ese está en cuatrocientos noventa y cuatro casi que no eso es igual oh mira ahí este ya está apartado cuánto vale cinco mil y de qué clase de madera es oye y ya está apartado y ya está apartado tiene su rovetilla chiquita sí, tiene, ah sí pues esta está como para meter el tesoro tres chiquititas tres chiquititas que son un poco costas pero genial sí, es cierto o si ahí hay más mejor una azul lavadora para que lave su ropa miren ese blanquito le queda bien dos mil blancos y miren tiene como para hacer sus herchas es de la misma madera más que todo esto es closet ajá y ahí puede doblar su ropa ¿cómo? es tan bonito es tan bonito qué opina usted ¿qué opina usted? Entonces, ya vimos los, como se llaman ahorita las bicicletas. Sí. ¿Dónde están las bicis? Las Marichuy. Esa sí, ve. Ahí no siente uno. Sí, también. No siente la noche. Ahí están las Marichuy. ¿Qué le parece mejor, ma? ¿Qué le parece a usted? ¿Su ropero a ella o su bicicleta? Piense, Franky. ¿Qué opina? ¿Ajá? ¿Ajá? Las dos cosas. Las dos cosas, pero ahorita solo una. Bueno, entonces, ¿qué decían los suscriptores ahí? Muchísimas gracias a todos. Y pues, ahí el suscriptor echó la mano para un regalo. Solo se le hace el ajuste, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo le hacemos y muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, los tomamos en cuenta a ustedes y comenten, ¿vale, Chita? Comenten y digan la bicicleta o el ropero. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, hasta la próxima.